Ultra ofensiva, compas Ahí está, corre Luis, corre Luis Vale, un corner, sucio corner, gol de corner Esta es ¡Vamos, hierro, enséñaselo! Manda callar como guarro, como guarro que eres madridista vikingo Ahí está Díselo, díselo a la camarita ¡Esa es papá con la afición! Hostia, bonito, nunca había hecho esta celebración Esa 99 precisión de cabeza, que se note, que se note ¡Girar! ¡Girar! Hazlo por el Liverpool, compa Por esa Champions ahí, por esa remontada al Milan Dale, dale Se la va a dar a Mur Casi Ah, no podéis Y para adentro ¡Vamos, búlgaro! ¡Vamos, búlgaro! ¡Sí, señor! Calladito, calladito Ahí, ahí, mira qué guapo es esa cara de sicario Sí, sí, eh Si a mí los corners se me dan bien O sea, la pongo ahí con Messi al primer palo Suele entrar hierro, que es el que la chufa Esa es, es, es y listo Porque vale como dos millones de monedas Si no le fichaba Ah, se te fue, compa Ah, y era para Figo, en verdad Listo Está jugueto en el búlgaro Presionamos y los comemos Va, caca, que no eres nadie, compa Juguete roto del fútbol Steven, Steven, Steven El pibe que lo vive Lo vive, lo vive El cabrón está hecho un líder Un líder, un líder Sí, sí Claro, Nelson se me dio crack Ahí está, ahí está Y para eso le he puesto 99 de tiro Animalada de carga Dale, dale Ah, estamos juguetones Vamos a robarla O sigue el otro inútil Mira qué cara Ahí está, Lodi Tiro de clase No, Messi ¿Quién eres? ¿Messi? ¿O Fofulia? No, Messi respeta, bro Vamos Vamos ¿Qué haces? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué lío me he hecho? Con lo fácil que era Ay, a la contra No Estoy contra nada Estoy contra nada Uf Figo, eh Que no lo hemos visto en todo el partido Qué bueno ese medo Pero tira Pita penalti Un gol antes del descanso Me da tranquilidad La verdad Pero que me marquen Me da ansiedad Y no lo van a hacer Y no lo van a hacer No lo van a hacer Ahí está Ahí está Antes le hago penalti Vamos Con todo ¡Bien, Renan! ¿Dónde va, Ney? Hace siete años que no A ver Ah, y lo sabía ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estaba claro O sea No había otra opción Al medio No sé por qué No sé por qué Me decidí Hacer eso ¿Qué haces, tío? Mete el pase, gordo Verás Verás Que me empata A cuenca Dale, maldito ¿Qué pizas? ¡Tú, tío, la contra, gordo! Dos tiros, dos goles Sí, sí, sí Escúchame Pero que dos tiros, dos goles Árbitro A ver Lo suyo es que en las contras Les pille Pero ahora están muy encerrados Y estoy en ultra ofensiva Me he flipado A ver Bajamos a defensiva Y hasta que salgan ellos Ahí, Messi Hijo de puta Va Que no eres nadie, caca Que no eres nadie, compa Balón de oro falso que eres Ahí está Así se intimida la gente Aprende Ah, que no Que no vienes a atacar Pues nada La toca atrás Claro, macho Acércate un poquito Al menos Así que mira Con todos Todos rodeando Al bueno del búlgaro Ya, pero es que El compa va perdiendo Ya, es que Claro, claro Ya, ya Es normal Y yo Y yo También en verdad Me cuesta Amofigo Falta Que no eres nadie, caca No eres nadie Falta Ahí está Dicho y hecho Tu culo en barbecho Lío Lío Messi Messi Toda la jugada Buscando a Messi Para que haga su tiro de calidad Y se va Espero que se vaya A ver No te puedes ir, compa Dos tiros, dos goles No te puedes ir Yo que tú me quedaría Y es lo que va a hacer Este pues tiene Al guarro de James A Carrasco Sí Sí Ahí está el capi Messi Messi Ah, se fue caca Le intimidé tanto Que se fue Se fue llorando además Va a tener pesadillas Con Semedo Pero que haces, compa A ver, James Pequeño niño Renacuado Sí Sí, ¿no? Vamos Guerreros, compa Ya, pues a la contra le parto ¡Ay! Jovemur es lento Jovemur es lento Jovemur es lento Y gol de Y gol de Gol del búlgaro Sí, ahora te vas a ir Ahora te vas a ir Y te mando callar Pero quiero Incluso ahora Uno puedo Si gano todo Solo puedo perder uno Pero Como que imposible Ahí está Juego que no Como que me quedan cinco Me quedan seis ¿Tú crees? Puede ser, ¿eh? Ah, puta madre Pues espérate que Bueno, sí, ahora dos puedo Mira, mi historial Ya casi está balanceado Antes tenía Como 30 derrotas más Ya Vale Voy Un momento Que haga un pequeño cambio Sí, sí Es que el pequeño de Figo A ver Eh, que SBC BGA Zendidi Marco Larson Ah, pero que hace, compa Nada de ritmo Si este es un tripier Es un hombrecillo Que tira faltas Y eso Típico lateral Da un poco de miedo De su cara Cara de asesino En serie Eh, no sé No me fijo mucho Oh Porque, ¿qué dice? Flashback Premium Vaya flipados Sí, sí Y ahora este 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 ritmo ya Sí, sí Esta carta ya es muy buena Pero Te piden aquí 87 Ojo Lampar Que es como Como Gerard Le podría hacer En verdad Mira cuantos tengo ya Bueno, ahora A ver Taca, 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 taca Ya está Ahí está uno Ahí está Bonita mal Siete A tres del ámpar Y a dos del sobre Sí, no sé La verdad Eh, sí Ahí están Cabrón Que tienen 90 Menos Messi Que es un poco disminuido Y no aguanta 88 Ah, Román Ese no corre Laudru tampoco Hijo puta Parece un león El Alisson Uf Bustos Me gusta Vale, vale Me gusta su equipo Rafita Pero muy raro Sin bandas Y con Riquelme Este hombre va a jugar Al toque seguro Si no No tiene explicación Escuchas el de la trompeta De arriba Eh, Guille Pues yo sí Bustos no puedes Hijo Dale, Gianni Gordo Puto Ahí me pasé de fuerza Pero Que carrasco No es muy de tiro De calidad Un mar de potencia Y tal Qué pesado, tío El de Sí, sí Pero qué tortura Tú el de arriba Madre A ver Que Se tienen que estar Cagando también En mis gritos Muchas veces Y no les culpo Porque soy un poco Yurika Todo más parte Cabrón Hijo de puta Vamos Falta Eh No, no, no Bien ¿Qué hago, tío? No, no Voy a parar Voy a parar de jugar Después de esta partida Si sigue el hombrecillo De la tuba O trompeta Lo que sea O saxofón Por el juego Ah, no lo pides, compa ¿Qué haces? Si pasa en el dao Laudrup No puedes, hijo Soy malísimo Todos los goles Sí, señor Angelito Joder Sí, señor Los últimos cuatro goles Han sido de calidad Con la zurda Impresionante Paca Venga, Alisson 97 y media ¿Para qué, Pau? ¿Para que te marque un nombrecillo llamado Ángel Correa con la mala? Una vergüenza me daría A este le va a caer una paliza Bueno Más vale, más vale Está tocando la de vela Chao Bueno, aprendiendo Sin casa Se quedó Y Lío La marcó Dale, dale Lío Te sigo a todas partes Yo te sigo Eres un hijo puta Un nena mierda Enano, hijo de puta Lame la verga Vamos, dale Lío El mejor futbolista que asistió Tienes que Si te meto esto por la nariz Y te hago así ¿Qué pasa? Pues, pues, como que ¿Qué pasa? Me metes aire y ya está en el cerebro ¿En serio? Pues sí ¿Una persona puede morir por eso? Pues posiblemente ¿Es verdad? Pues no lo sé, la verdad Pero no me moleste Aquí estoy en FUT Champions Aunque voy ganando ¿En FUT Champions? Sí, sí Champions Como un modo competitivo Del FIFA Espalda recta Espalda recta La tiene Messi La tiene IRISTO IRISTO Para Messi Messi Para IRISTO IRISTO Dejale que es búlgaro el chaval Mírale Messi Javi ¿Qué? Yo parezco que soy español ¿O de dónde? Parece que eres china Ahí Javi Por tu cara de mono Messi la centra ¿Todo tú por la nariz? Yo qué sé parece No me he fijado mucho la verdad No me he fijado en tu cara Nunca Nunca te he visto la cara Fíjate lo que te digo Nunca me paro a pensar Que nacionalidad tiene otra cara ¿Qué haces? Es que es para adelante el pase Cabrón Es que tengo que marcar uno Que pase Si no Para Que es que lo noto Es que lo tenía que hacer Juan Román Mi hijo Están mayor Corre Angelito Ay Joder Ese hombre Ah sí Mendy Qué pesado Mendy ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Sí que sí Que hacías pase sin mirar Vale Pero que yo también sé hacer eso Luego en las canchas Todos los días Bueno ya no por el coronavirus Si no Pasecitos y mirar así Pa Con clase Con clase Intento Ay Pude marcar el tercero Con la presión Pa Y va adentro Nada tío Qué malo soy Escuchame Este hombre es malísimo Le tengo que marcar más goles Estoy en ultra ofensiva Bueno Bueno Pues me voy a defensiva Estamos demasiado al ataque ¿Qué así Que tal vez Me voy a defensiva Llevo de oro Sí, bueno, tú me has hecho temer Falta Métela, búlgaro, tío No voy a fallar, si no les cuento Quita ya Vale, vale, me ha asustado ¿Y el gordo de Guille seguirá mareando? Yo creo que sí Guille, sos un gordo Toda la cara de llamarte El mundo Y de venir De este mordor ¿Para qué? Pues para conquistar el mundo Lo 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 Sigamos Gracias. Dicen que estamos locos de la cabeza Y que tu cabeza de mono huele a fresa Oh, Rafita Uf, Messi la chufa como Dios ¿Qué haces, Messi? Eso era para adentro Eso era para adentro Eso era para adentro, güey Vale, Maeda, tiene a Maeda Cuidado con el calvo Cuidado con el calvo japonés que te la lía Traoré, no, no, no No Ah, Maeda, Maeda, chupa suelo Contra 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 el mundo Tiene que estar Toda la cara de elegir Contra el muslo Vamos Eso se llama golazo, baby Eso se llama una volea En condiciones Tú, chaval Tiki, 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 tiki Estás loco, compa Besitos para ti, para tu mamá Para ti Para tu familia Ahí está, correo ¿Cómo la cruzó, eh? No me estás presido La cuencha, la lora Va, sí, tío Tiene el Raúl fuera Eh, se va a ir ya este hombrecillo Por Para quedar a mi cuarto, ¿no? Que lleva mucho rato Pues me quedan Cuatro partidos Joder, Gerard no le saco partido este Este partido Nunca, mejor dicho Sí, sí El chaval no ha hecho nada Pero solo con ver las formaciones Y sus jugadores Gente sin ritmo Como Riquelme No pinta nada Pues nada Dos victorias de oro dos Así de jajas Una mejora Así Yo lo veo De jajas Mismas victorias que derrotas Ojo Esta es Sí, sí, sí Eh, 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 eh Panela No, panela ¿Qué dices? Pues lo firmo Dale, dale Y dale Y dale Y dale Y dale De Bruin Por favor Eso es una mierda ¿No? No me digas esto No, otra Otra Esto no Nadie lo ha visto, ¿vale? Nadie Nadie ha visto esto Otra Otra, otra Que me ha salido Rudiger Que ese no es nadie Ya está Está buena No No, tío Y es que este lo tendré Repetido No me jodas Pero no puedo salirme Ahora Lo puedo meter ahí A la fuerza En la de tripier Están Vamos, esta no está hecha O por canales Ya, pero por Pianich Ahí me jode Todos los links Y ya voy justo Me meto aquí Al woods Bueno Me meto aquí La W Y ya está Yo Casi ¿Qué? Ah La broma, ¿no? Ah, pues da igual Llega Santander Eso que es Tengo Diñe Pero no me da Pero Que fequil Pero que fequil Pero, pero a ver Pero a ver Que no Que no Que ya Que ya vendía la leyenda Bueno, ya metí la leyenda De Que no Ya está A ver, vamos a probar Vale, vale No va a dar Pero ni de coña ¿No ves que está Con todos los links? Pero como que me daría madre Pero como que con Rodri No me da 70 y una Claro También, también Todo influye Eh, sí Pero que tiene que ser De la iga Santander Pero bueno Mira Mira Tú solo Tú solo Mira No te pido Que digas nada Tú solo mira 99 partidos 49 goles Pero por favor Pero por favor Antes vendo a este Pero que no me da La química Vergüenza me daría Entregar a la zorla O sea Ya vergüenza me dio Entregar a Isco No, no voy a repetir El error De vender leyendas En todo caso Uff No, no, no Pues eso Canales Canales es el hombre Ok Vale Ojo Oro 2 En el mejor En la mejor semana Que se puede hacer Hombre Pero ya hacía Dos futchampions Que no jugaba Ya se merecía Una recompensa La verdad A ver Demasiado pedir Pero A cualquiera Buen Nada Mi hermana Vamos A la letra Te sigo A toda parte Yo te quiero Vamos A la vuelta A todo el mundo Pero hay que Echarle un poco Más de huevo Más de huevo Ya voy Caramandril No sé si meter A Diego Costa O a Stoico Ya Porque Juanri No, no Mantenemos Mantenemos Que la cosa va bien Este es muy bueno Manito Hernández Un manito ¿Por qué le llamo Hernández Herrera? Da igual Metemos a Aquí Y buscamos rival Buscamos rival Buscamos rival Nah Este no es nadie Compa No eres nadie No eres nadie Con esa defensa De tres Te voy a partir Chaval Claro Nah Pero igual Cuidado Porque tiene ahí Que si Casemiro Que si tal Gente que Un 91 Hay uno de delantero Igual No Me vas a silenciar ¿O qué? Ya me has silenciado ¿Eh? ¿Qué dices? Como quieras Vale Si, si Claro Fuera juego Hay que ser tonto Venga, venga Empezamos el partido Metemos defensiva Primero Qué falta Pitas Compa No eres nadie Portero Easy Falta Vale, dale Metí el centro Ya, tío Va, va Tranquilos Quiero dos Está hecho Está hecho Está easy Bien Bien Me pica un huevo Ahí está Nada, de Maldini Y no se va nadie No pasa Ni Dios Tío, vete a Bulgaria Con tu familia Hijo Vete a Bulgaria Esto Diego Costa No es bueno Sí Diego Costa Ha fallado Cosas peores El cabrón El gordo De lagarto El gordo De lagarto Pero no pasa nada No marcas ahora No marca ni de broma Chaval Fuera Palito No, no me asustas No me asusta Pauliño Tenemos el control Del partido Ok Ahí estamos Tiki-taka De un lado para otro Tiki-taka 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 Hay que abusar De tiro Y marcabilidad De Messi En esa ocasión No estaba muy favorecido Pero bueno Igual La puede meter Un amago Y pase Hubiese sido clave Pero tampoco Tengo tanta cabeza Esta es buena Uf Y tan buena Y tan buena Que no marcó Yo Víctor Tiene nombre De que corre mucho Tiene nombre De que corre mucho Ni de broma Tú ¿Quién te crees Que eres Messi? Uf Esa es buena ¿Qué haces Messi, tronco? ¿Pero te quieres acercar? Y ale, ale Le agarramos jugada Para perderla al final Como siempre Hay que ser tonto Uf Hay que ser tonto Tira recto No ves que se te va a cruzar Renan le come con patatas A este hombre ¿O no? Es que ¡Qué asco, tío! O sea Maldini ¿No te la llevas? ¿Se queda ahí muerta? Y el yo Víctor Que no le conoce Ni su padre Mírale Que seguro Que no tendrá Ni padre Mírale Nada Bueno No pasa nada No pasa nada Un Terrefresh De 93 Uy, de 93 83 de media Falta No, tío Para haberme lo lesionado Ultra ofensiva Me pongo Ya me he cansado Bien, Steven Para eso estás Tío Listo Eres lento Joder Qué malo soy Estoy jugando como el orto Falta Vamos Ah, esa sí me pitas Portero, por favor Vámonos Ya está, tío Ya está, tío Ya está Un poco de calma Un poco de justicia El marcador Con la guarra Con la guarra Ahí era más complicado Hacer la guarra Que marcar Tirando normal Pero Messi se lleva el golito Para variar Da tiempo para que me marquen todavía Cuidado, eh Cuidado Va, saca Saca Ah Pues ya está La última Meter a un centro Al área Y ya está Vale ¿Pero quieres pitar ahora, árbitro? Pero, árbitro Que ha pasado un... No, árbitro Muérete, compa Muérete Ya está No te pido más Te mueras Esto es el FIFA Me cago en tus muertos Es que no debería haber pasado esto No debería haber pasado No, no Y hace el bailecito, eh Tiene el estilo el chaval Nariz muy grande Cara de mono Pero tiene el estilo ¿Y qué hace ese solo? Sí, tenía dos cubiertos No sé Pero en el minuto Dos veinte algo Ya debería haber pitado Showao, víctor Showao, víctor Es que mira Mira Ah, no Ah, sí, sí, sí Yo soy este Solo un tirito aporta diferencia Pero La sensación de peligro La tengo yo La sensación de peligro Amarilla mínimo, chaval Pítala Va Vamos Con dos huevos bien argentinos Messi Con dos huevos bien argentinos Ahí está Y baila prendas Baila prendas Tiene el estilo Ya tú lo dirás Tú lo dirás Tú lo dirás Lío, Messi Toda la calidad Por favor No te lesiones Haciendo todo Cuánta Ahí la entrada De Fernandinho Y la chufa Sí, señor Lino Messi Se mira amarilla Sí, sí Por war No jodas Que está solísimo Por favor Que hace solo ese hombre Será el mismo de antes No el de siempre Ahí está Le voy a fichar al final Este hombre Solo por Por la curiosidad Mírale Mucho brasileño En su equipo Se han acercado Ahí cinco Brasileños No sé por qué No le marcan Es que no No entiendo Escapa De mi lógica Me ha empotrado Me ha empotrado Pita Vale Bueno Pues me ha marcado los tres El hombre No sé Sí ¿Qué haces Chilena Bro De red O calidad Para que la chufes Tío No tienes calidad Yannick Eres un gordo belga Vaya Yannick No has hecho nada Pero La tienes No importa Carrasco Ah claro Con la zurda Con la zurda Para levantarse Tiene cuatro piernas malas Pero No sé Parece que tiene uno Tío Qué buena Qué buena La verdad No No El pesado de yo Víctor No Ahí Que no hay nadie O qué Qué buena Vale Vale Bien Bien Alisson Bien 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 Muy bien Eso es amarilla Mínimo Pero mínimo Sí El Tyson Que no eres Mike No te pongas a pegarte He tirado Vamos Presión Nada Y la saca perfecta Y a la contra Me pule Presión un poquito Con el portero Y gol Nada Nada Que es imposible La suerte está De su favor En todos los goles Siempre ha habido Una persona Que no está marcada Falta Tío Steven Bien Ultra ofensiva estoy Vamos a hacer cambios Pero vamos, lleva Te lo vi Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar A este Por este, no, no, mal Al de siempre A la estafa del sobre de Winter Refresh Ese, ese hombrecillo Más de 86, pues vale Te toca uno, Winter Refresh de 86 Pues vamos a sacarle partido Que paso está Paso está, paso está Paso está Cornet Maxwell, Maxwell Chiquito pase Leo Y otro Wallner Tengo que marcar a la contra esta Atento a List, stick Qué pesado con los cambios Maeda, ¿qué la vas a pasar? Que centras como el orto Este centra como el orto Uf, uf, uf El bote Y gol Este partido Esa finiquidad El equipo de los Brasileiros Chetados Ha reventado Podía haber ganado yo Perfectamente, sí Lo he hecho Es que soy predecible Es que soy malo En realidad Preparaba su tiro de calidad Con ajo Con ajo El equipo de los Tengo cara de un mojón ¿Por qué la paso ahí? ¿Seré tonto, tío? Esperamos que Igualmente Cinco descuento Ya puedes pitar, compa Ahí es para chufarla Al primer palo Dale, dale, dale Alegría a mi corazón Liga de campeones Mi obsesión Dale, dale Alegría a mi corazón Liga de campeones Mi obsesión Ya lo verás Todo el mundo De la vuelta Vamos a dar Qué cabrón He llevado, Víctor ¿Quién ha estado de nivel Pelado, una prórroga? No, no Para despejar la mente Ustia ¿Y qué me ponía aquí? Que había hecho algo Ah, no Lo de los artículos Te contagio Te contagio, tío Te contagio Te contagio Te contagio Te contagio Ohale no Agua Haja Gracias por ver el video. Voy a merendar. Gracias por ver el video.